Por otro lado, CCISD ha reportado 80 casos nuevos por coronavirus en sus planteles. Siete trabajadores dieron positivo. Y desde el comienzo del año escolar, al menos 714 estudiantes de CCISD han dado positivo, al igual que 83 empleados. Y mientras tanto, CCISD ha dicho que estará invirtiendo más de medio millón de dólares para proteger a sus estudiantes. Durante la junta de la mesa directiva escolar, el distrito aprobó la compra de nuevos protectores de escritorios para cada salón de clases.